Televisión en Movimiento 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 buen día. Además de todo ya sabes que tenemos una hora de buena programación para ustedes para que este día, bueno, pues nos acompañen se puedan divertir con nosotros, además también conocer todo lo que vamos a poder mostrarles a través de este curso de verano que ya comentaba Aurora, también vamos a poder comentar con ustedes sobre los diseños que se están llevando a cabo en Higno Fashion para que no te muevas de tu pantalla, recuerda que tenemos redes sociales donde nos puedes seguir, nos puedes encontrar como Tu Buen Día MVM y también nos puedes encontrar en nuestras redes personales, la mía es Jesús González TV, la tuya Aurora. La mía me encuentran como Aurora Alvarado TV en Facebook en Instagram y en Twitter también como Aurora Alvarado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi fanpage me encuentras como Mariana GR también en mi Facebook personal me encuentras como Mariana y en Instagram me encuentras como Mariana. Y recuerden también que nuestra página del programa es Tu Buen Día MVM, ahí ustedes pueden mandar solicitudes para que los podamos entrevistar, para que hagamos algunos reportajes o si quieren saber algo más o si tienen alguna duda de dónde localizar a la maestra Blanca, a la maestra Rebeca, a Carlos Granados también, que fue nuestro nutriólogo, a todas las personas que hemos tenido aquí en el estudio, pónganse en contacto a través de esta red social. Además también ya sabes que puedes encontrarnos en la plataforma de YouTube y ustedes ya han visitado la plataforma todo el tiempo puedes encontrar desde los programas que nosotros hacemos aquí en una sección que es Tu Buen Día. Además también puedes encontrar otros programas que transmiten a través del 071 de edición aquí en MVM Televisión. Recuerda que puedes visitarnos en Belisario Domínguez 1200 y puedes conocer todo lo que sucede detrás de cámaras, lo que sucede en este canal, el trabajo que hacen los reporteros, el trabajo que hacen las chicas de edición, a quienes les enviamos un saludo también al ingeniero que está siempre comandando las cámaras, el audio y hacen de todo en este lugar. Bueno, pues pueden ustedes visitarnos y conocer más de MVM Televisión. Oigan chicos, así mismo los invitamos a que estén muy pendientes de la transmisión nuevamente en vivo que se realizará este lunes de la Guelaguetza por MVM Televisión en donde nuevamente estarán ustedes. Veremos también en pantalla a Aurora en las cápsulas y algunas entrevistas y a Maritza obviamente, a Nayeli Ortiz que también hace una participación. Ella trabaja en el área de deportes aquí pero la verán también en el programa en vivo de Guelaguetza. Además que esta vez fuimos, nos comentaban una de las transmisiones en la historia de MVM Televisión, más vistas a través de streaming, a través de Facebook y también, bueno, fue una de las producciones más limpias que hemos logrado justamente porque el personal del canal, bueno, pues se compromete para poder llevar a los oaxaqueños de aquí y a los que están de Oaxaca, pero fuera de Oaxaca, como en Estados Unidos, a lo mejor en otra parte de la República Mexicana y que puedan disfrutar de esta fiesta que es para todos y para todas que la disfruten a través de la pantalla. Claro, sobre todo, agradecer a todo el equipo de producción porque esto de la Guelaguetza es un trabajo de ya meses, desde hace muchos meses vienen trabajando las cortinillas, cada uno de los cintillos que ustedes ven en la cobertura de esta Guelaguetza 2017, es trabajo pues de los creativos de acá de canal, de las personas que están comprometidas con su trabajo, con dar una buena imagen y pues todas las personas, productores, camarógrafos, los de iluminación, los de audio, todas las personas que están involucradas dentro de una transmisión que normalmente, obviamente no se ven, solamente se ven los conductores, pero detrás de hay un gran equipo al cual hay que agradecerles además su entrega. Sí, agradecimientos a las marcas que confían en el proyecto, en los conductores, en toda la producción, gracias por participar en esta Guelaguetza 2017 con M.A. Ayer fuimos justamente a traer el vestuario y un vestuario como el de hoy que yo traigo, vean nada más, es cortesía de Rocinante, ustedes la encuentran justamente muy cercano a Santo Domingo para que vayan a buscarla, ya la hemos tenido en el programa y nos ha traído modelos porque ya hace ropa para niño y niña, o sea para pequeñitos pues, ¿no? Sí. Pero bueno, también ha ejecutado algunos modelos nuevos para caballero, para dama, este textil es de Mitla y está, tiene esas aplicaciones en textil que la verdad, pensaba yo que iba a estar como mucho calor, mucho calor, pero no, es una, está muy fresca, sí, es una mezclilla camisera que está bastante rica y además, bueno, ya tiene como esos detalles de, bueno, de diseño. Esos sobrajitos también, ¿no? Es de telar, y en mi caso pues yo he visto Draco Tradición Textil, ustedes las pueden encontrar en Porfirio Díaz, recuerden que ahí está su showroom, ahí pueden encontrar no solamente este tipo de crop tops, hay otros que también están hechos con diferentes bordados que hacen en colaboración con artesanas de Tuxtebec, en este caso pues cargo esta blusa y esta falda que es como tipo española también, si ahorita lo pudieran ver, es de un bordado otomí, entonces es una falda que totalmente me voy a dar la vuelta, porque todo alrededor, todo alrededor tiene bordado, entonces se ve muy increíble, vayan a sus redes sociales también, el día de ayer tuvieron un evento especial en un bar que se llama Sabina Sabes, estuvieron ahí mostrando pues diferentes colecciones que van haciendo, así que síganlas en redes sociales como Draco Tradición Textil. Perfecto, pues hoy yo he visto Liliana del Toro, a la cual le mando un gran abrazo, un gran saludo, que le está yendo súper bien con esto que hay turismo en Oaxaca, y bueno el día de hoy estoy portando este hermoso vestido negro con bordado en colores precioso, muy característico de ella en sus diseños, estos bordados con flores de colores. Sí, aparte son como muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeños, pero la verdad el hilo que se utiliza es tan fino que el brillo se puede apreciar en fotografía, en video, desde lejos, desde muy cerca. Piden vuelta a ver. Ah, sí, a ver. Vuelta, a ver, nada más que la toma sea abierta para que pueda mostrar, porque el modelo está bastante lindo, decías justamente. Sí, bueno, muy lindo. A ver, vuelta ahora sí, Mariana. Uy. Qué bonito. Aparte, ¿sabes qué pasa? Me gusta como el entalle del vestido. Muy ensayado, y me encanta que tiene blusas también para usar con pantalones, con faldas, los vestidos en corte también que le quedan tanto a las chavas como a las señoras. Si ustedes están buscando algo de este estilo, pues yo los invito a que sigan sus redes sociales, la encuentran en su fanpage como Liliana del Toro, en Instagram como Lil del Toro, y ella está en el centro, cinco de mayo, número cuatrocientos. Además, también, el día de hoy vienen maquilladas por Robin Corona. Así es, Robin Corona, siempre es el encargado pues de embellecernos todas las mañanas. Por cierto, le mandamos un saludo porque la próxima semana va a tener mucha chamba. Sí, el curso también. Entonces, va a estar cubriendo un evento muy importante que es Miss Glove. Él va a tener el honor de maquillar a varios modelos que son de talla internacional. Así que si ustedes quieren también probar y experimentar las manos de Robin Corona en cuestión del peinado y el maquillaje, pues pónganse en contacto con él a través de la información que ya está apareciendo en pantalla. Recuerden que tienen que hacer una cita porque afortunadamente Robin siempre tiene chamba, siempre tiene trabajo y sus clientas quedan 100% satisfechas. ¿Verdad, Mariana? Sí, totalmente. Vayan, visiten lo que además pueden tener servicio de manicure, de pedicure y consentir un poquito los pies. Y extensiones. Y extensiones, aplicación que además ustedes pues no saben por ahí cómo aplicárselas o cómo colocárselas. Él te puede asesorar y súper fácil los vas a poder peinar en casa. Además pueden ponerse en contacto con él en sus redes sociales porque el próximo 14 de agosto tiene un curso. Bueno, él no va a dar el curso, viene otro compañero de él a dar un curso que es el maquillista Javier de la Rosa, pero seguramente va a ser en su espacio para que ustedes puedan aprovecharlo. Pero también pueden aprovechar a nuestros amigos de Casa Verde porque este mes, bueno, pues ustedes pueden conocer todo lo novedoso que tienen en diseño de interiores. Además también, bueno, en carpintería a lo mejor se les compuso una silla y ellos te pueden ayudar a remodelarla. Si ustedes quieren decorar un espacio, también los puedes llamar a nuestros amigos de Casa Verde para que puedas encontrar este consejo adecuado para tener los colores adecuados de tu casa, a lo mejor los diseños interesantes, pero bueno, para que ustedes puedan aprovecharlo a nuestros amigos de Casa Verde. Perfecto, pues ahí está la recomendación para que pasen y visiten la tienda. Así es. Vamos a una pausa. Antes te diría un corte también chicos, nosotros también portamos accesorios para que llegas joyerías. Síganla en sus redes sociales, ya les comentábamos al inicio del programa, hoy tiene una pasarela. Acaba de subir unas fotos increíbles a su nueva colección. La nueva colección. Chéquenla en redes sociales, la encuentran como Maritza Villegas Joyería Sublime en Instagram y en Facebook. Y ahora sí, vamos a la pausa y al regresar más invitados. Sí, tenemos más invitados, así que nos muevan, ya está la maestra Blanca con nosotros para contarnos más sobre el Buda y las cuatro lunas. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!